Es decir, quienes ganan menos de un salario mínimo serán compensados con la devolución del IVA. En el medio quedan las familias que, juntando sus ingresos, suman entre 790 mil pesos y 2 millones de pesos, que no tendrán derecho a esa compensación, por lo que la ampliación del IVA a la canasta familiar sí les terminaría significando mayores gastos. Estas personas fácilmente representan la mitad de la población. El IVA es el capítulo más sensible de la ley de financiamiento que está proponiendo el gobierno como Estado. Con la propuesta de extender el IVA a gran parte de la canasta familiar, el proyecto plantea una devolución anticipada, una compensación por 51 mil 300 pesos a casi 4 millones de familias que tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Pero mucha atención, porque serían más familias las que no recibirían esta compensación. Si usted tiene ingresos superiores al salario mínimo, entre 790 mil pesos y 2 millones de pesos, no será beneficiado a esta devolución del IVA que está proponiendo el gobierno. Es decir, la mitad de la población trabajadora en Colombia se caería por fuera de esta devolución del IVA. Pues yo creo que todos los colombianos tenemos derecho a esa devolución, porque de todas formas todos hemos pagado cierta cantidad de dinero. Pero los que se ganan, por ejemplo, 900, 950, deberían devolverle ese IVA en la canasta familiar. Si el IVA lo aumentan ya para todos los productos, que huevos, que leche, si nos devuelven ese dinero es una gran ayuda, claro. La última palabra sobre los cambios tributarios que se realizarán en el país la tiene el Congreso de la República. Serán los congresistas quienes aprueben o no las iniciativas presentadas por el gobierno. Gracias.